que despertas a ti, pero no se diga por lo que haces para ti, no me digas por lo que haces dice que a verdad tu sin ti, diga por lo que haces para ti, no me digas por lo que haces para ti, no me digas por lo que haces para ti, no me digas por lo que haces para ti, no me digas por lo que haces para ti, no me digas por lo que haces para ti, no me digas por lo que haces ¡Gracias! 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 Y yo te lo quiero una vez mejor Que vuelve a mi cuerpo O la vez que me contigo siempre la mía Y siempre te sabía Que no vas a caer, que no te lo crees Que ya te he quedado con tu sede Me lloro de la sede